Hello, Vale. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Cocinar. ¿Por qué? El fin de semana. Bien, fin de semana. Sonro en el horno. Escucha. Mirá lo que vamos a hacer. Vamos a hacer milanesas de seso. Sesito, vení. Te voy a mostrar cómo sacarle la piel. Ya tengo el resto, pero acá tengo para que veas. Lo dejas en agua fría. Esto es un pedacito de seso, ¿ves? Es como medio asco cuando lo harás. ¿Ves? Así, le vas a descuajeringar. Viene como armadito. Y cuando le empiezas a sacar toda la piel, esta telita que tiene así, como cuando le sacás a los riñones, ¿viste? Mirá. Es medio... ¡Beg! Pero son exquisitos, la verdad. Esa piel que tiene entremedio. El casquete. Se la vas retirando. Se te esfatina. que salen los paulitos, a ver si se hace de adentro, bueno una vez que esto le sacaste así la pielcita, a ver si sale así ves, ve como se separa después, que antes estaba todo junto, bueno esto así como está, se va ahí con los hermanitos de cerebro que están allá en la olla, y ahora te voy a mostrar, acá, acá, ahí, para que te pongas los marquios, y te muestro listo, ahora lo vamos a poner, para cocinar así, un par de hojitas de laurel unos granitos de pimienta un chorrito de vinagre que en este caso es vinagre de arroz, porque no tenía vinagre común en casa, y vale, usa ese para hacer sushi entonces, se la faré y sal, estamos eso prendes acá tranquilo lo tapas chau ¿cuánto? 10 o 15 minutos bien, todo en popa chicos allá se están haciendo los cerebritos vamos a ir haciendo la pastita de los huevinics así vamos a cortar ¿qué vas a hacer? vamos a hacer unos huevinics rellenos de navidad claro, son de navidad huevos rellenos de navidad es como el bisteltone claro es de navidad no es de huevinics la yema del huevo ¿cómo quedó el huevinics? lindo es de huevinics con paté y esto los mayones nada es lo que lleva listo esto esto lo vamos a picar pisar ahora así de una manera tonta si quieres que te quede hiper sedoso pasalo por el rumrum si no va a tener un poquito de textura ¿quieres textura? bueno mirá ¿mayonesa? no sal sal mayonesa tenés que agarrar una mayonesa cerrada ¿yo te voy a dar más de plata? sí ahí voy para aguanta un cachito ¿no es mucho? no me encanta bien vamos a pisar a la comisaría le falta más bobre esa con esto vas a rellenar los huevitos y si te sobra te lo comés a mano y lo vas a mandar a enfriar ahora y lo metemos en la heladera y te vamos a mostrar después como hacemos el tomate vamos todo minta que se va haciendo aquel entonces preparamos todas estas otras cosas y cuando sale aquel me estimen las bonitas estoy harto cuando salen cuando tengamos listo los tomates y todo preparamos las milanesitas que las milanesitas habría que hacerlas fritas si no las querés hacer fritas yo me parece que las voy a hacer al horno para que no nos haga tanto mal ¿sí? pero eso va en gusto fritas van a quedar mucho más ricas entonces vamos a poner un par de huevitos en un plato dos medias tomatitos hechos en el horno y y una mirantito o dos o las que alcance no sé cuántas van a salir porque no tengas miedo porque con las milanesas esas te quedan deformes no te quedan con formita de milanesa a ver son rústicos los huevos son rústicos los tomates van a ser rústicos y las milanesas van a ser rústicas chicos es mi cocina rústica yo le hubiera hecho una rayita con el tenedor claro pasa que si después lo masticas mira el pedo chicos así mira untas la yema te la como ok ok ahora eso la heladera eso cocinando 10 minutos me voy a cortar los tomates y vuelvo nos vemos bien estoy sacando el centro de los ajos el brotecito para no repetirlo tanto ahí están los sesos ya hervidos se están enfriando un poco ahí le sacamos el centro un poquito de perejil que va a ir acá el pan rallado que va arriba acá tengo queso que en este caso por lo general lleva un poquito de queso rallar yo tenía en la heladera que tenías que el otro día proboleta que hicimos unas proboletas así que racio un poquito de proboleta querés ponerle mar de plata ponerle mar de plata cada uno no le querés poner queso no le pongas queso y acá vamos a juntar el ajo y el perejil ahora y ahora le pongo un poquito de sal y pimienta y lo mandamos al horno y ahí esas otras mitades de los tomates estas son las partes de arriba ves las bases les saqué las semillitas las dejé acá y las partes de arriba se las dejé a Vale que tiene que cocinar unos fatais así quedan más prolijitas las partes aquellas y eso lo voy a usar a lavar así que ya tengo enfriándose los cosos para preparar las mirangas que en la próxima salida las vamos a tener empanadas seguramente ahora voy a mandar esto al horno y lo voy a poner por ahí con un poquitito de aceite apenitas a nivel chiquito y lo hacemos en la sartén así mientras que se hacen los tomates ya las preparamos listo por ahí suficiente vamos a ponerle entonces como dije un poquito de sal y pimienta a los tomates acá tengo unas pimientas nuevas que me regaló mi hermana estas pimienta negra común pero tengo unas de estas que vienen tengo una inferno que se llama esta buenísima picante y tengo otra que tiene otra no me acuerdo de uno suyo está muy bueno esto es lo que va a pasar ahora es que en el horno vamos a poner un horno bajo 160 grados tranquilo se va a ir achanchando se va a ir deshidratando así mirá vamos así con un poquito que le entre hacia los agujeritos esta es una receta de la mía mamá de cuando yo era chico nunca me gustó ¿sabías? pero soy como Facu no me gusta mucho el tomate caliente pero ahora que estoy más grande y ahora que no podés comer tomate y ahora que no como el tomate lo pongo cocido no puedo crudo entonces como si juego cocido y como el ajo mata todo chicos a la mañana una buena sopa de ajo chao listo no tenés gusano no tenés nada te mató todo ahí vamos ahora que lleva eso arriba el queso así queso antes del pan rallado queso queso como queda con probolito no sé yo porque no queda bien no sé si alguno de los que me mira lo hace después me cuenta como le quedó y esto lleva así pan rallado y ahí pan rallado y ahí bastante pan que después se le hace la crosta y ahora va a llevar un chorrito de aceite de oliva arriba del pan rallado ok y que sea lo que Dios quiera está buenísimo ahí olivo esto ya lo llevo al horno suavecito 160 grados tranquilo ¿cuánto? hasta que tenga chucharrado no sé cuánto tiempo va a pasar después te cuento lo llevo y me pongo a hacer eso nos vemos en un ratito bueno ¿ves? la fui cortando agarré los cerebrillos y lo corté a la mitad algunos por supuesto quedan desparejos porque son las puntitas otras partes quedan un poco más parejas simplemente huevo, ajo y perejil como cualquier milanesa la vamos a pasar acá así y acá ya no es como cualquier milanesa esto es así esto no se golpetea como una milanesa ¿por qué? porque es tiernito es manteca ¿sí? es eso es manteca pomada donde le pegaste una piña chau a la periñola dentro cubrís con amor ahí haces un huequillo y le das del otro lado ¿ok? ahora que tengo todas hechas voy a esperar porque tengo mis tomatillos en el horno cuando los tomates ya casi están volvemos mirá si quedó un cachetito así mmm mmm diría el chef como era mmm mmm bueno última ¿estamos? listo ahí esperamos a que como te dije a que los tomatitos ya estén cuando casi están que le faltan 10 minutos o 15 ahí venimos y las voy a hacer en la sartén me parece con casi nada de aceite para que no sean tan dos mirá ¿estamos? miranguetas ¿listo? bueno en un ratito nos vemos bye hola hola ¿lo estás filmando? si bien ¿ya está? si tarán los huevines rellenos con mayonesa y paté y su propia yema por supuesto navideños ah son navideños las milanesas y los tomates estos tomates mirá se deshacen ahora los vamos a comer y las milanesas de seso quiero que veas mirá mirá es manteca dentro esto y esto está caliente parece me da quemar está buenísimo y aparte es eso que hace crecer es eso ahorita no como panza porque ya no me puede entrar más panza como es eso a ver si me crece bueno háganlo chicos es impresionante y tardan un ratito no se tardan mucho nos vemos no se tardan no se tardan no se tardan